W, hay que saber, el libro de la W. Sílabas. WI, WO, WU, WA, WUE. WA, Wellington. WA, Washington. WA, Walter. Hola. WA, Wendy. Hola. WA, Waterpolo. El Waterpolo. WA, Wasabi. El Wasabi. WA, WOK. El WOK. WA, Wi-Fi. El Wi-Fi. WA, Walabi. El Walabi. WA, Waffles. Los Waffles. Kiwi. El Kiwi. Walter vive en Wellington. Walter juega Waterpolo. Walter come Wasabi. Walter cocina en un wok. Wendy disfruta el Wi-Fi. Wendy vive en Washington. Wendy tiene un walabi. Wendy come waffles con kiwi. Este fue el cuento de la letra W. Fin. Está. La canción Ryan. ¡As reblo! La canción. Hay que aprender. Doble de...